Casi siempre vemos que los arrepentidos fueron los pecaminosos. Pero Dios eligió a un hombre como Job que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para mostrarnos que Job también necesitaba arrepentirse. Job creía que ante Dios estaba en una posición buena y correcta. Él sabía que no estaba solo, no encontraba nada malo en sí mismo. Hacía holocautos por los pecados de sus hijos, pero Job no sentía que necesitaba presentar holocautos para sí mismo. De hecho quiso presentarse delante de Dios para defenderse a sí mismo, pero cuando lo hizo descubrió que tenía que arrepentirse. Y se dio cuenta que tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento y pérdidas que Dios permitió para que llegase su arrepentimiento. En Job 42, 5 y 6 Job le dijo a Dios, Te oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso significa que no importa lo bueno que creemos que somos, necesitamos vernos como Dios nos ve. En Isaías 64, 6 dicen, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Tú que estás a la deriva, aferrado a una madera en el medio del océano, que vienes con un afragio, no sabes dónde te encuentras ni hacia dónde vas. Deja de echarle la culpa a los demás y arrepiéntete. Dirígete a Dios como lo hizo Job con todos sus temores. Tienes una salida. Y se llama Jesús. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te veré, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te veré, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te veré, me derrito tus pies, y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Más ahora mis ojos te veré, yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te veré, y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te veré, y tú me enseñarás. Más ahora mis ojos te veré, me rindo tus pies, y me arrepiento, Señor. Más ahora mis ojos te veré, y tú me enseñarás. Amén